Otro día esperando en cómo escapar Puso la dosis de algo, todo me da igual Preso, me olvido, me trajo la cara, te veras que sé Fuimos con años, pero disfrutaron la vida y siguen Sacrificando tu mundo, no puedes parar No hablas de callas, no miras atrás Luego tu vida también indivina, si pones tu ley Nosotros estamos aquí preparados para saludar Una vez más, más, más Más, más, más Otra vez más Más Estoy andando y consumiendo Estoy andando para allá Más, más, más Más, más, más Más Más, más Más, más 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 Gracias por ver el video.